Porque Pablo Emilio Escobar Gaviria y los extraditables eran unos depredadores de la justicia, comían vivos jueces de instrucción criminal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia? Según el antiguo paramilitar del suroeste antioqueño, haber confesado que esta carta que envió al entonces presidente de la república, no fue obra suya, sino un montaje para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, principal investigador de la parapolítica. Me premiaron cuando dije una mentira, me castigaron por decir la verdad. Acá estoy. Pero fuentes no oficiales hablan de cerca de 70 personas desaparecidas a manos de paramilitares y que presuntamente estarían en la zona conocida como La Escombrera. Al conocerse la decisión del tribunal, de inmediato el expresidente Uribe se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz, nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias. Tribunal Prevaricador de Medellín, no me ha investigado, pero me condena y en vísperas electorales. Esta es la segunda investigación que se hace en contra de Uribe por presuntos nexos con paramilitares. En días pasados, la fiscalía también compulso copias en su contra porque al parecer cuando este era gobernador de Antioquia no hizo nada para evitar la masacre del Aro que presuntamente ya estaba anunciado. Pablo Emilio Escobar Gaviria y los extraditables eran unos depredadores de la justicia. Comían vivos jueces de instrucción criminal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pablo me presenta al exalcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerdo el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Mi negocio y el... Un saludo los de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo saludos al patrón. Me pongo ante un detector de mentiras y todo esto no es rigurosamente sin...